Los elementos de ligazón estamos hablando que son todos aquellos que nos ayudan a unir y amalgamar todos los ingredientes secos. El huevo tiene esa peculiaridad, cuando hablamos de ligazón hablamos de liga y cuando hablamos de liga estamos hablando de pegar. Entonces el huevo ayuda a que el pan tenga una buena pega, por decirlo así. Y ayuda a que la miga se desarrolle, porque la harina queda dentro del huevo. ¿Cómo así? Pensemos en un bizcocho de pastelería. Para hacer un bizcocho esponjoso los huevos tienen que llevarse a batir hasta que aumenten un 400%. Cuando se baten los huevos se agrega aire y dentro de esas cápsulas de aire queda la harina y cuando ustedes ven un bizcocho ustedes observan como cierta porosidad. Eso tiene que ver con los huevos. Aparte que a las preparaciones les da un color amarillo, se vuelve más suave, más delicado y ayuda también a la conservación del pan. Bueno, vamos a hablar sobre las condiciones de operación y vamos a hablar de tres elementos importantes. Pesos y medidas, temperaturas y tiempos. Cuando hablamos de pesos y medidas significa que un pastelero y un panadero deben manejar estas unidades de medida. Porque las recetas se elaboran en base a estas medidas y por lo tanto si se utilizan unidades de peso y medida tiene que haber un instrumento de pesos y medidas para poder medir todos estos elementos. Entonces, ahí podemos observar en las tablas el equivalente de kilos, en gramos, en libras, en onzas, en las tazas medidoras, cuánto peso tiene una taza en harina, cuánto tiene una taza de cocoa en gramos, la azúcar, cuánto gramos tiene una taza, etc. Entonces, significa que un pastelero y un panadero deben conocer matemáticas y conversión de unidades para poder trabajar las diferentes recetas. Ahí vemos la manteca medida en tazas y los líquidos en tazas. Cuando hablamos de cc hablamos de centímetros cúbicos y en las unidades de medida que son también las onzas, los litros y las tazas. Ahora, la temperatura es un elemento muy importante en la panificación, como en todo alimento que se cocina, pero la panificación es bien importante porque no podemos comer un pan crudo. Entonces, se utilizan dos escalas, generalmente la escala Fahrenheit y la escala Celsius. En nuestro país utilizamos la escala Celsius. Ahora, ahí podemos ver en estas tablas diferentes temperaturas, pero quiero que observen algo. Hay tres niveles de temperatura. Están las temperaturas bajas, medias y altas. Y escuchen bien esto para que tomen nota. De 50 a 140 grados tenemos temperaturas bajas. ¿Qué podemos hornear en estas temperaturas bajas? Vamos a hornear, por ejemplo, las espumillas que se hacen con clara de huevo, los cheesecake o alguna preparación que tiene que cocerse en temperatura lenta o en baño maría. Eso va a ayudar que la preparación no se queme. Tenemos entre 140 y 180 la temperatura media. Esta es la que generalmente se utiliza en pastelerías, en masas líquidas, estamos hablando de bizcochos, estamos hablando también de galletas. Y con las galletas hay que tener bastante cuidado porque a veces cuando horneamos galletas tenemos la peculiaridad que no las sacamos del horno porque no se han dorado. El problema es que si las galletas se doran, el azúcar se cristaliza, como expliqué en el caso del azúcar y al cristalizarse el azúcar se quema. Entonces en las galletas hay que tener mucho cuidado. Y hablamos de temperaturas altas en panificación, en panificación de 180 a 220 grados. ¿Qué horneamos en este caso? Son masas sólidas como por ejemplo el pan francés, la pasta hojaldre, la pasta danesa, etc. Entonces esas serían temperaturas en panificación porque si vamos a hornear carnes, estamos hablando de temperaturas mayores a 250 grados centígrados para su debida cocción. Ahora, el tiempo de horneado es bien importante y no solo es el hecho de que hay que estar viendo la preparación, sino que hay que calcular el tiempo y sobre todo la capacidad que pueda tener nuestro horno. Por ejemplo, si usted tiene en su cocina un horno, eso es un horno pequeño, porque puede caber cualquier molde y no hay problema porque solo cabe un molde. Pero ¿qué pasa con aquellos hornos que tienen capacidades de 3 latas, 6 latas? Yo tengo un horno grande de 6 latas. ¿Qué pasa con estos hornos? Que no podemos hornear un producto pequeño. ¿Por qué razón? Porque la capacidad de ellos es grande. Entonces, ¿qué pasa cuando horneamos? Aunque la temperatura tenga una temperatura de horneo, el problema es que no se va a... La temperatura no va a estar muy constante. Entonces el alimento va a tender a quemarse rápido. Porque es un proceso químico el hornear un pan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, la tarea que les voy a dejar para esta semana es que van a investigar sobre la pasta hojaldre, la pasta danesa, la pasta brioche y la pasta brisé. Y van a elaborar un video de 5 minutos sobre la historia y los procedimientos para elaborar estas pastas. Por favor, cuiden su salud. No salgan. Dios les bendiga y espero podamos vernos pronto.